y es cómo conseguir monedas al 50% de descuento y cómo invertir en proyectos que aún no han salido y que los respalda un exchange hoy vamos a hablar de profit este exchange que nos dan como aparece acá 50% de descuento una moneda por ejemplo si una moneda vale 10 dólares ellos nos lo van a vender en 5 dólares pero obviamente que esto tiene un pero no es tan sencillo ellos lo hacen como promoción pero tienes que invertir en su exchange tienes que invertir en su moneda para conseguir estas promociones y dirás bueno pero ahí voy a perder invirtiendo en la moneda no no es así por ejemplo vamos a dar un ejemplo yo compré o mejor dicho está aquí para conseguir el vip 1 para yo conseguir el vip 1 o sea para yo poder comprar criptomoneda 50% de descuento tengo que hacer un stake de 500 monedas prop y me dirás no tal pero la moneda prop yo cuando la compré cuando comencé con todo esto valía 0.1 y ahora la moneda prop ha estado subiendo un montón y cada vez sube más así que estamos destaqueando la moneda ganamos por hacer staking de la moneda porque nos dan siempre un porcentaje y además vamos a tener beneficios de comprar criptomonedas al 50% de descuento y que hay muchísimos beneficios que tiene comprar la criptomoneda pro y bueno yo compré el vip 1 porque realmente me parece económico y fácil de invertir a cualquiera puede comprar esta cantidad y nos ponemos a ver veamos cuántos son 500 son 220 y 294 dólares en estos momentos para tener el vip 1 luego que tenemos los prop y el vip 1 simplemente podemos meter prop acá yo metí esta cantidad para conseguir esta moneda tanto al 50% de descuento y obviamente no nos reparten a todo la cantidad que nosotros queramos porque no es así tampoco tan fácil ellos reparten por ejemplo aquí dicen que están haciendo una asignación para todas las personas que entren acá de 25 mil dólares eso quiere decir que van a dar 25 mil dólares al 50% de descuento en esta moneda de sandbox box y así hay muchas promociones yo llevo realmente mucho y ha comprado volcado de comprado bitcoin y así he comprado muchísimas muchísimas monedas 50% de descuento y mi estrategia personal es que lo que me dan de 50% de descuento que usualmente son 10 dolaritos 15 dólares yo los cambio otra vez a prop los vuelvo a reinvertir y sigo así generando más prop 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 que la moneda nativa y así ya llevo 500 dólares 500 prop 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 ya tienen el listing confirmado quiere decir que van a salir aquí en el exchange y la pueden comprar antes de que salga y además de eso le dan un bono yo compré aproximadamente a ver un millón de esta moneda o mil mil monedas de ésta antes de que salga en el exchange entonces cuando salen pueden algunas monedas algunas monedas me han hecho perder subir a la salida en el exchange y yo generar una buena ganancia esa es mi estrategia para lo que se le llama IEO algo que tal vez no es muy conocido pero está bueno que también lo conozca obviamente esto hay que investigar el proyecto antes de invertir en cada uno si les parece y rc20 es mucho mejor porque ya saben que no es tan fácil crear un rc20 como un bet 20 vemos el precio a la que va a salir la moneda nos van a dar un 22% de bono eso quiere decir que si yo con 100 prop acá vemos con 100 prop me dan 285 y quiere decir ellos me dan esto lo que estaría comprando 233 y de bono me dan 51 de esta moneda obviamente hay muchos más proyectos y como los digo hay que investigar los bien porque algunos no salen siendo muy bueno he probado hay bastante en ese ámbito y bueno lo que quería más que todo era darle la información de que la gente que quiera comprar monedas a 50 por ciento de descuento en este exchange lo van a poder conseguir pero les haya gustado el vídeo no olviden si desean entrar a nuestro grupo de telegram es gratis nos ayudamos todos y suscribirse un próximo vídeo gente a y y y y y y y